¡Buenos días, gente! ¡Con vosotros está el Hoco con Narguilehammer y Chechu de Fagón! Y nada, muchachos, aquí venimos a presentaros la nueva gama Serpent de Starbust. Y, por supuesto, el bebercio favorito de todo Shisero, King Coco. Así que... ¡Vaya! ¡Qué rico, Nupo! ¡Cling! Pues nada, muchachos, vamos a presentar un poquito los setups a ver qué tenemos por aquí. Una llamada, por ejemplo. ¡Missed call! Chechu se ha ignorado porque está grabando. ¡Cojones, polla! Entonces, ¿qué está fumando, Swann? Yo estoy fumando Afterburn con idea de inglés, que es coco plátano con la Rigal y la base German. Yo estoy fumando G-Spot en la Geometry Hookah Little Pro con la Himalaya Bowl de Monge y tres King Coco. Y Chechu, cuéntanos. Yo estoy fumando el Mad Dog, una Alien de Jucayón, el Pro Boss, tres King Coco y la Mixtadi. Pues nada, hemos recibido, gracias a Javi, un saludo y muchas gracias por las muestrecitas. Por supuesto lo tengo que compartir con el señor muestro y Narguilehammer. Y nada, pues vamos a hablar un poquito de lo que está a punto de llegar, que es Star Wars Serpent. Ya mañana mismo entra. ¿Mañana entra ya? Pues mira, perfecto. Pues nada, mi primera impresión es muy, muy, muy buena. Digamos que no tiene nada que ver con Star Wars Vintage. Este, digamos, la melaza está un poquito más impresionada en la hoja. El corte es algo así como muy parecido a Vintage, o una mezcla entre Vintage y Tangers. Y de potencia, evidentemente la Hortangels me parece, estamos hablando de unas primeras impresiones, ¿no? Que llevo fumándola cinco minutos. Pero también me parece un poquito más fuerte. Pero lo que es la calidad de la hoja, que os lo he comentado antes, me parece una calidad muy, muy, muy buena. Y me parece que va a venir muy bien para que el mercado español se vaya acostumbrando a este tipo de tabacos. Me estuvo comentando Javi, de Star Wars Spain, que la mezcla que lleva es hoja Burley y hoja Virginia Gold. Como bien nos comentó Goofy una vez en un vídeo, Virginia, aparte de la Gold, también tiene la Lemon, que es la más suave. Y nada, esto es una mixtura. La proporción la desconocemos, pero bueno. Al parecer en Estados Unidos está detrás del desarrollo de esta gama, el mismo Sarkis, que me estuvo contando que si venía a España tal y como él lo había pensado, sería bastante parejo a Tangers. Yo la verdad es que difiere un poco, me parece un punto por debajo, pero está muy bien. Habría que ver qué respuesta tiene a una segunda ronda y todo eso, como bien ha dicho Chechu. Viene muy picadito como Star Wars Vintage, pero aquí la cosa está en que si hacemos esto, en Star Wars Vintage tendría una piscinita de melaza. Aquí viene mucho mejor adherida a la hoja, luego enseñaremos el corte más adelante y cómo hemos paqueado las cazoletas. Que bueno, para que vosotros lo sepáis, si acaso pasáis del final, es un semidenso. Y nada, hermano, ¿tú qué me cuentas? ¿Qué te cuento? Yo es que no puedo aportar mucho a esto, aparte de que tabaco negro no he fumado mucho. A mí me resultan todos muy duros. Este en concreto, el que estoy fumando yo, que es plátano coco, me paga mucho más a comer que el plátano. El plátano es muy tímido, también es cierto que estoy todavía por arrancarla. Pero está muy rico, y eso que a mí no me gusta mucho los tabacos negros, y relativamente suave. Para mí no, porque soy un poco pussy, pero para ser una iniciación en la gama negra lo veo muy óptimo. Y nada, con todo. Como decir, ya de humo se ve que está muy bien, saca bastante humo. El sabor que estoy probando yo es el Mad Dog, que es el... Pomelo mental, el sabor favorito de Chechu, el pomelo. Sí es verdad que el pomelo no está tan fuerte, se nota mucho más la menta. Pero la verdad que es un sabor que es bastante bueno y no es tan fuerte como Tangersa, se deja fumar bastante bien. Digo que para la gente que no está acostumbrada a fumar tabacos negros como Tangersa y demás, desde luego es una iniciación muy buena, con una calidad muy buena. Y con una amplia gama, que cuánto más me has dicho que vas a entrar. 17 sabores. Sí, tengo aquí 17 sabores. Y la verdad es que nos ha costado mucho elegir cuál fumar, porque la verdad es que todos tienen una pinta... Tengo pendiente de fumar el de batido de fresa, que se tenía mucha ganas de probarlo. De hecho era el que iba a fumar, pero me ha puesto el pomelo. Hay que decir que tanta coña con el pomelo porque a Chechu no le suele gustar. Pero este en concreto parece que le va a estar agradando. A mí me parece un tabaco bastante bueno y que llega también en un momento bastante bien. Llega en un momento bastante bueno en el mercado. Y ahí como que se ha adelantado a... Cabe destacar que aunque el formato es similar al de estar agradable, sobre todo en los colores, este en concreto viene, aparte de con el sobre, con una cajita de cartón. Cosa buena sobre todo para cuando, si habéis visto algunos vídeos de otros youtubers y demás, que venía algún sobre reventado o echaban para atrás alguna caja. En este en concreto no pasa porque viene con la cajita de cartón, aparte de con el sobrecito. Mucho más cómodo. Y además viene con el sobre este, porque los diseños son brutales. Están muy guapos los diseños. Están muy bien. Y aparte de la caja, después del sobre, después viene en una bolsita. Está buenísimo. A mí me gusta mucho el pomelo. Lo único, este se supone que es, si no recuerdo mal, la canela de canela. No noto la canela por ningún lado, pero es una vanilla tenue y dulce. Me gusta mucho. Me gusta mucho más que el que el afterburner, no sé cómo se pronuncia. Me gusta mucho más el tuyo que este. Mucho más. Había uno que me llamaba mucho la atención también, que creo que era... ¿Limón ácido puede ser? Limonada. Limonada ácida. Pero no olía mucho a limonada, olía más tirando algún fruto. Igualmente yo pienso que lo mismo hay alguna descripción de las que estamos manejando ahora mismo. Que quizás es por corregir. Este está muy rico. A ver, déjame probarlo. El pomelo. Proba el pomelo. Proba el pomelo. Este está muy rico, pero no noto la canela. Eso es la única pega. Pegado por decir algo. Está muy rico. No le saco pomelo, ¿verdad? Lo he dicho, que se nota mucho más la... Mucha venta. Es una venta muy refrescante. Más tiraría buena que la venta fuerte. Era un rollo cay mint, pero en dulce. Pero rico. Dulce, muy dulce. Me recuerda al helado. Al heladito este de menta y chocolate. De las heladerías. Y al parecer tiene otra. Tiene otra menta que es muy parecida a esta, pero esta es más dulce. No miento, me corrijo. Me recuerda al helado. A la chocolate esta que nos ponen en navidad. Está muy dulce. Y me gusta muchísimo. Joder, he cogido el peor. Me cago en la puta. Tendrías 14 más. Eso me ha llamado muchísimo la atención. Porque normalmente cuando entra algún tabaco nuevo, y sobre todo en la gama negra, que ya te digo, que yo pienso en mi humilde opinión, que España no está muy preparada, pero es bueno para abrir los horizontes. Tirarte a la piscina con otra gama entera y 17 sabores. O sea, aunque no te encante el tabaco negro, mínimo vas a encontrar cinco que te van a encantar. O sea, eso es muy bueno. Por ejemplo, Zomo, que solo tiene dos de su gama Strong, aunque creo que van a entrar otros para ahora. Joder, sí, Strong Mint está cojonudo, pero no puede salir de ahí. O naranja o menta. Y en este caso creo que Serpen ha acertado en apostar por 17 sabores, porque si no te gusta uno, te va a gustar otro y viceversa. Oye, además que animamos a que la gente los pruebe, porque a mí me están gustando bastante. Me gusta mucho. A ver, ¿qué tal el auto? No, me lo he quedado un rato. No, está bien. ¿No quieres el plátano, poco? Toma. A ver, está bien. Me gusta mucho el G-Spot. Aparte de que me encanta la geometría. O sea, yo soy fan de Marvel y todo lo que ponga Marvel me lo compro. Si sale una calle de Marvel, va a casa que se viene. Vaya, la mejor de tu vida, Chechu. ¿Veis? Parecía en el opening del vídeo que yo echaba poco humo y que soy un marigón, que lo soy. Pero es que he cogido el más duro. O sea, sin lugar a dudas. Dice que ha hecho el G-Spot. Una polla. Sí, sí, sí. A mí me ha hecho un cement pack que me ha apretado ahí. Qué va, qué va. Luego lo enseñaremos cómo lo cargamos. Lo que tú dices. No, pero escucha. ¿Se nota mucho más el coco? Que el plátano. Pero después se te caen el rebustillo. Sí, pero a posteriori. Que es a lo que yo me gustaría. Por eso creía que esto faltaba que arrancase. Porque de primera es el coco, de por sí es un sabor que predomina más que el plátano. Hostia. Ese está muy rico. El McDo tiene un razón Javi el de Starbucks. Que es muy buena compra. Creo que lo has dicho Chechu, pero los diseños me parecen brutales. O sea, he estado ojeando un poquito todos por encima. Y sobre todo mi hermano y gente que colecciona, pues eso, lo que son los logos de cada sabor. Es súper coleccionista esto. O sea, tú recortas el cartón, te haces un cuadro como hace mi hermano. O una carpetita para ver los que has probado. Y son bastante, bastante bonitos todos ellos. Están muy currados, la verdad. Ahora, de todos modos, también has sacado unas tomas de todos los diseños. Sí. Porque también es algo tener en cuenta que la gente lo vea porque la verdad es que están los diseños bestiales. Pues nada, última conclusión y cerramos el vídeo, ¿no? Pues nada, que está de puta madre, que tenéis que probarlo. Nosotros veréis cómo reacciona. Nosotros también porque hemos recibido las muestras. Y eso. A ver si aguanta una segunda ronda con dignidad y potencia del sabor. Y le sacamos un buen rosco. Así que nada, muchachos. Eso ha sido todo casi por hoy. Ahora ponemos los verdomotomos como los paqueamos. Seamos los formatos. Y nada, suscribirse, ¿no? Sí, sí. ¡A tu mar! Un momento. ¿Qué dices? ¿Qué? Que toda la gente que esté viendo este vídeo se tiene que suscribir. Y si llegamos a más de 500 likes, el muestro se lleva la geometría a su puta casa. ¡A mi puta casa! ¡500 likes! ¡Hasta luego! Sed buenos. Bueno, pues ahora vamos a paquear en la Oblaco el Megawatt. Y nada, un dato curioso que tenemos que decir sobre este tabaco. Es que según nos ha comentado Javi, el de Starbucks. Este tabaco en un principio se creía que era infusionado con té. Pero esto de Ketel, que sin mal no recuerdo es tetera, es para que con el vapor se macere... No, se macere no. Se fermente la hoja y el proceso de curado o de fermentado dura un mes. Así que nada, en un principio vamos dándole aquí a la cazoleta desmigando el tabaco. Y posteriormente haremos un semidense pack, que es como nos han recomendado los amigos Gufi, Titijuca y el propio Javi. Que lo paqueemos. Así que nada, salvo que quede por aquí alguna calva, yo creo que esto va a estar. Lo vamos arrastrando aquí el dedo. Un poco, para que quede uniforme y con una densidad correcta. Y prácticamente, una vez acomodado, esto ha sido todo chavales. Aquí lo tenemos. Digamos que es una cazoleta aprobada por el gran muestro. Una cazoleta aprobada por el mismísimo muestro. Si lo aprobamos. Chau. 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 Gracias.